La fiesta parte tipo 2 A lo lejos un perro ladró Alguien tosió, se despertó Los ojos no necesito En calzoncillo pa-pa-pa-pa Baldosa contra planta de pie A oscuros en el WBC Sueña el reloj, dice tic-tac Y yo grito sin sonar Soy el guardián, el rondín, solo un sonámbulo Soy el wanderer, el rambler Y por la sombra paso, aunque perdedor ni ganador Solo un sonámbulo, cuando estás dormida Yo espero un nuevo día Y te digo algo más Nada me importa tanto ya El sueño se acabó Y pronto amanecerá La luna brilla en 3D En 4K En 5G En HD Y es el clon de otro clon Ya la vi Simplemente una luna más Y tú me ignoras dormir En la cama tan calientita Yo te abrazo mi frazada Mi guatero Mi cuchara Y en el vacío suspiro Soy el guardián, el rondín, solo un sonámbulo Soy el wanderer, el rambler Y por la sombra paso un perdedor ni ganador Solo un sonámbulo Cuando estás dormida yo espero el nuevo día Murciélagos, golondrinas, de noche son igual Lucero, estrella fugaz, mañana que será Soy el guardián, soy el guardián, el rondín, solo un sonámbulo Cuando todos duermen Cuando todos duermen Viajo para siempre Y te digo algo más Nada me importa tanto ya El sueño se acabó Y pronto amanecerá Creo que todo es una mentira Creo que todo es una mentira El enfermo acrílico �